Recibí mucha información, te digo, hay mucho secreto con respecto a la serie, pero les cuento para los que se suman ahora a esta transmisión. Brandoni es un crítico culinario que pierde a su empleada doméstica de toda la vida, fallece después de 40 años y contrata a una jovencita paraguaya que llega desde el interior. Claro, le cambia por completo a este hombre refinado la realidad cuando contrata a esta jovencita. Y aparece un amigo norteamericano que es Robert De Niro para darle algunos consejos de vida de cómo manejarse a partir de ahora. Pero lo importante es que como es crítico culinario, Luis Brandoni necesita mucha información en esta materia. Hay muchas escenas de estos cinco capítulos que se dan en restaurantes, como este, por ejemplo, el Revenque de Omar, esta parrilla de barrio donde están almorzando. Yo te digo, no nos vamos a olvidar más del Revenque de Omar. Decirle, ¿a quién viste? Porque parece... Decirlo, larga la primicia que tenés. Te cuento. Por favor, decí a quién viste. Ya te la tiro, ya te la tiro. Pero te digo, Omar no puede ni entrar a su parrilla. No puede ni entrar a su parrilla. ¿Y quién está? Narda Lépez. ¡Mirála! Ella está ocupando absolutamente de todo. De todo está ocupando. De cada escena que se da en este contexto. Hay un crítico culinario que es el protagonista, Brandoni. Ella se ocupa de todo. Inclusive del asado que van a disfrutar hoy, Brandoni, con Robert De Niro. Pero nos acercamos a ella. Pudimos acercarnos a... No puede hablar, ¿eh? Te digo que hay muchos... Preséntala. Preséntala, Narda. Preséntala, Narda. A ver. Habla. Así que Narda Lépez en exclusiva para A24 con ustedes. Contándonos un poquito el detrás de escena de esta serie con Robert De Niro en Argentina. Grafiándote con ese trozo de carne. Es parte de la... Para que quede igual cuando tengamos que hacer otras tomas que siguen a este día. La continuidad, digamos. Estamos haciendo... Están ocupándose de todo lo que tiene que ver con la gastronomía en esta escena. Sí, eso. Con la gastronomía de toda la serie. Ahora, ¿ya probó Robert De Niro ese trozo de carne que se ve delicioso? No estuve adentro del set. Es muy chiquito. Entonces solo están entrando el equipo que firma. Así que no sé. No vi lo que pasó adentro. ¿No te tienes alguna idea si hay alguna preferencia de comida por parte de Robert? No. Sé lo que... Lo del guión que no puedo decir nada. Porque lo de... No están como comiendo. Están actuando. Entonces, hoy no comen, creo. Creo que otro día comen. No lo vi a él. No lo vi. De verdad, eso ahí te digo la verdad. No lo vi todavía. Se están probando tus delicias, pero todavía no tuviste contacto con él. No, no, no. No están probando. No están comiendo en la escena. No comen ahora. No sé cuándo van a comer. Pero hoy no es. Hoy es la que se... Sirven y cortan y bla, bla. Y otro día es la que comencé. Filma así. Es así. ¿Cuál es el trozo de carne que están preparando? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que...? Tenemos que buscar... Ahí trajimos carne de Entre Ríos, de Córdoba y de La Pampa, para ver cuál funcionaba mejor para lo que quería el director para la escena. Así que estuvimos así probando distintas cosas hasta ayer a la madrugada, hasta que quede lo que queríamos. ¿Algún corte en particular? Sí, es un bife de chorizo, pero como tenía que tener unas características que quería el director. ¿A punto o pasado? ¿Cómo lo querían? No, no, a punto. A punto, a punto. Porque vemos que lo están sellando y por dentro puede estar bien jugado. Hoy no se ve adentro. Adentro se ve... Son todos muy compartimentados. Hoy se ve cuando se corta, otro día se ve adentro, otro día comen, se va a campear. ¿Te vas a ocupar de todo lo que tiene que ver con gastronomía durante la filmación de los cinco capítulos? Sí. Yo y mi equipo, no hay un equipo grande, somos siete y Francis que también nos mandamos mensajes. ¿No se sabe cuánto tiempo van a durar las grabaciones, hasta qué día van a estar? No, eso todavía no lo sabemos y aparte yo solamente sé las que hay comida. Entonces quizá hay más, pero yo solo sé las que hay comida. ¿Hay varias escenas con comida durante el rodaje? Bastante porque habla de... la gastronomía tiene como un papel importante en la serie. Porque Brandoni es un crítico culinario. Claro, y bastante particular, entonces tiene cosas particulares en su casa, lo que le gusta comer, lo que no le gusta, como todo eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Por eso no es lo que a nosotros nos gusta, sino lo que la serie necesita y eso es el trabajo que es divertido de hacer. ¿Te gusta algunos tips a Brandoni en ese sentido? No, 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 nosotros no hablamos con eso, no hablamos con producción, con los directores y con los jefes de producción y con arte. ¿Entusiasmada me imagino, entusiasmada con este rodaje y la presencia de Robert De Niro? Es divertido hacerlo y es divertido hacer un trabajo que salga de lo que uno hace siempre, que nada, es cocinar y ahora estamos cocinando específicamente para esto y pensándolo un poco. Y también poner, no sé, tenemos que hacer cosas y vamos a buscar cosas a distintas panaderías de Buenos Aires para que se vean todos los tipos de facturas. ¿Ves? Eso ya no sé si lo puedo decir. No, me van a reventar. Gracias, Narda. Y la ven en Star Plus cuando esté lista, son cinco episodios y los van a ver en Star Plus. Eso sí sé que puedo decir. Gracias. Gracias, te queremos. Espera, una cosa, espera, espera, Robert, que me la vas a explicar vos. Allí quedó claro que Narda Lepe está ahí y no sabe lo que está haciendo, ¿no? Una cosa que no entendí. Sí. Narda Lepe, ¿se ocupa del catering de la producción de la película o aparece en la escena? No, lo que hace ella prepara para la escena, la mise en place, que es lo que van, en teoría, a comer en esta serie culinaria. Entonces, ella se ocupa de que ese pedazo de carne que contaba allí, que muy bien Cristian Málvola tuvo allí en Narda Lepe, quede perfecto para la toma cinematográfica. Ella se encarga de eso, de que todos los detalles de lo que es la mise en place, que es cuando se pone la mesa y demás, y todos los utensilios, quede perfecto para la filmación. O sea, contratan a una especialista como Narda Lepe para que quede la escena lo más verídica posible. Exacto, para que quede perfecta. Entendí. ¿No es así, mi querido? ¿Te tiraron un hueso o algo o no? Exacto. Un bife de chorizo a punto en lo que están preparando para esta escena aquí en esta parrilla de Balbalena. Por ahora no nos tiraron absolutamente nada. Tenemos una pizzería en la esquina y en cualquier momento le damos a una porción de musa con fainá. Pero les cuento, recién Narda Lepe daba muchos detalles, Narda. Te digo, hay mucho secreto aquí por parte de la producción. No quieren que se revele demasiado, ni siquiera quieren que hable el dueño de la parrilla. Pero bueno, Narda accedió, nos acercamos y ahí contó bastante, como es un crítico culinario. Brandoni el protagonista, es muy importante lo que ella le va a poner sobre la mesa, no solamente a Brandoni, sino también a Robert De Niro. Bien, mi querido, gracias. Ayer Cristian Malva había apostado donde está Robert De Niro en el Revenca de Omar.